Bendiciones mis hermanos, amigos, jóvenes, todos los que siempre tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aquí estoy, muchos me conocen, J.H. de la Cruz. Quiero nomás regalarle un versículo, Génesis 1.1, que nos dice, muchos lo saben, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sí, Dios ha creado todo lo que tú estás viendo, los animales, el cielo, la tierra y lo más importante, a ti y a mí, a su imagen y semejanza. Busquemos de Dios, avancemos, perseveremos, porque Cristo viene pronto. Que mi Dios te bendiga. Chao, chao.